El asesino de tu herencia Y dos toneladas y media aproximadamente cada una Es una instalación site specific Se empezó a construir el 20 de marzo Dentro del pabellón argentino Con un equipo de 10 personas Y bueno, un poco trata de... El proyecto de alguna manera es una suerte de laboratorio En el cual podríamos pensar cómo va a ser reeditada O cómo podrían ser editados los residuos de la cultura humana Lo que intenté fue trabajar con un desapego muy profundo Por la cultura de nuestra especie Y de alguna manera generar como estas esculturas Que hablan de ciertos momentos de collage muy brutales Entre arquitectura, ciencia ficción, animación japonesa Escultura geométrica abstracta Bueno, la experiencia fue y es, está siendo increíble Hace escasos minutos estuvo la directora del New Museum de Nueva York Muy contenta con el proyecto Una hora atrás estaba el board de la Tate Diciendo Brilliant cada 5 segundos O sea, creo que el proyecto está dejando al país muy bien parado Está generando muchos, muchos comentarios Y bueno, creo que a eso vinimos A representar correctamente a mi país Y eso intenté desde el primer segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!